Sin dejarse intimidar por los contratiempos que enfrenta Google Glass, Mini ha creado gafas de visión aumentada, las cuales, según Mini, mejorarán la experiencia de conducción y hará que las carreteras sean más seguras. Las gafas pueden parecer algo que Aldous Presley habría usado en sus últimos años, pero esto no es Graceland, es el Shanghai Auto Show, donde el concepto de visión de Mini de gafas de visión aumentada se dio a conocer esta semana. Pero a diferencia de Head-Up Displays, que ya pueden proyectar la información clave en frente del conductor en el parabrisas, estas gafas muestran la información justo delante de los ojos del conductor, al igual que Google Glass. El Dr. George Preisinger, líder de proyecto en Mini, visión aumentada, explica el concepto de Mini. La idea detrás de este proyecto es tener la realidad aumentada para que usted mantenga sus ojos en la carretera y tenga la información adicional en su campo de visión primario, que haga el conducir más seguro, ya que no tiene que mirar el velocímetro o pantalla central de información para saber a dónde ir, o para saber qué tan rápido va o cuál es el límite de velocidad actual. Sin embargo, las gafas son todavía solo un prototipo, y Mini no dijo cuándo van a estar disponibles.